El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para tener buena salud, él solo necesita estar bien con uno mismo, yo pienso que la felicidad también es fortaleza física, es un estado de ánimo. Te recomendamos, la grilla ya me tienen hasta, el copete, AMLO a pregunta de una reportera sobre su salud que lo hace ver como un corredor keniano. En su conferencia matutina, el presidente declaró que no utiliza métodos alternativos para cuidar de su salud, y expresó que si a uno le gusta lo que hace es más fácil sentirse feliz. El poder servirle al pueblo, tener un profundo amor al pueblo y poder llevarlo a la práctica, yo en este sentido admiro mucho a Hidalgo, porque era muy humano. El mandatario dijo que el trabajo que realiza lo hace sentirse bien consigo mismo, pues le gusta lo que hace. Cuando uno hace lo que le gusta, se siente uno muy bien y tiene fortaleza para resistir cualquier adversidad. Durante su campaña presidencial, algunos de sus contrincantes lo cuestionaron por su estado de salud, a lo que él respondió que se encontraba bien. ¡Gracias! ¡Gracias!